El conjunto de Andalucía registra este miércoles 7.416 contagios de coronavirus en 24 horas, son 2.287 menos que los que se notificaban ayer y se trata de la menor cifra en dos semanas. Sin embargo, hay que lamentar 28 fallecidos. La incidencia en 14 días vuelve a bajar por segundo día consecutivo y se sitúa en 1.364,9 casos por cada 100.000 habitantes, son 87 puntos menos que ayer en cuanto a la ocupación en hospitales. Hoy se ha producido un ascenso en el número de ingresados, son 60 más en 24 horas hasta alcanzar los 2.091 pacientes con lo que seguimos en cifras de febrero del año pasado. Los pacientes ingresados en una unidad de cuidados intensivos bajan en 5, sumando 231 pacientes.